El trueno de la justicia 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 Le fascinaron las composiciones musicales delicadas y armónicas El trueno de la justicia El trueno de la justicia El trueno de la justicia Una atmósfera hipnótica Estuvimos hablando de la justicia El trueno de la justicia Desde los tres años con visiones El trueno de la justicia El trueno de la justicia Así de la justicia El trueno 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 de la justicia He aquí un trueno de la justicia El 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 trueno de la justicia ¿No? 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 Aquí tenéis en mayor la imagen ¿La ves bien? ¿Sí, no? No me lo estaba inventando, he llevado un dragoncillo. Pues bien, vamos a ver algo más. Este vídeo de Hildegarda de Wingen con Ave Generosa. Oiremos tan solo un trozo para que veáis si realmente ese tipo de música es hipnótica o no es hipnótica. Voy a hipnotizaros, ¿eh? Pero quiero solo poner un trozo para que os deis cuenta qué tipo de música se utiliza para crear un cierto ambiente. ¿Entramos? ¿Ya habéis oído qué tipo de música tan arropadora? Es una música que enseguida nos remonta, bueno, creo que a vosotros vendrán imágenes típicas de estar en una iglesia sentaditos, tipo canto gregoriano. Es un tipo de música muy bien estudiada que enseguida predispone tu mente a un cierto estado muy concreto. Puede gustar más, puede gustar menos, pero realmente tiene un algo que te va dejando un poco, sí, como aplatanado, ¿verdad? Bueno, son músicas muy bien estudiadas para tocar la mente humana. Sí, solo hay unas voces, no hay instrumentización para nada, pero ya veis de qué forma con la melodía de la voz humana se puede llegar a quedar en un cierto estado también, ¿no? Mirad cómo los cantos gregorianos precisamente se basaban solo en música. Si no recuerdo mal, hubo unos monjes de silos, creo que se llama, o de silo de silos, que hicieron un número uno de un canto gregoriano, todo un disco, y de esto hace unos años, ¿no? Pues bien, supongo que en la nueva evangelización volverán a utilizar este tipo de cosas que además llevan a este tipo de hipnosis, ¿entendéis? Es una forma de evangelizar de lo que ellos quieren y de preparar nuestras mentes para recibir ciertas cosas, ¿eh? Cuidado. ¡Gracias!